Al parecer por sicarios motorizados fue asesinado de varios impactos con armas de juego Luis Carlos San Martín Palacios, a quien llamaban el Kika, en la invasión Singapur de Valledupar. Hechos que están siendo investigados por las autoridades. A tempranas horas de la noche de este martes, fue asesinado a balas un sujeto en la invasión Singapur de Valledupar. Se trata de Luis Carlos San Martín Palacios, quien fue interceptado por sujetos motorizados cuando caminaba por dicho sector. De acuerdo al informe policial, la víctima presentaba antecedentes judiciales por los delitos de hurto y violencia intrafamiliar. El hombre de 26 años, conocido como el Kika, fue trasladado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde falleció debido a la gravedad de los impactos con armas de fuego que sufrió en el Toras. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del personal de la SIJIN de la Policía Nacional y lo trasladaron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Las autoridades tratan de establecer los móviles de este caso y la identidad de los responsables del homicidio. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de B-Place y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?